Bueno y seguimos con más noticias a esta hora. Se reporta una operación por parte de las autoridades del Ministerio Público en Patuca, Olancho y también una persona muerta en el departamento insular de Islas de la Bahía, Cecia. Y comenzamos sobre la Operación Cazador 2 que está ejecutando la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional Policial Antidrogas. La Operación Cazador en su segunda etapa en contra de una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. En la operación participan agentes de diferentes direcciones de la policía con el fin de transparentar las acciones operacionales en los nueve allanamientos que se están ejecutando en Patuca, Olancho. La operación va enfocada en la captura de ciudadanos sospechosos de pertenecer a una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en ese sector, así como la recolección de evidencias. Según información preliminar, hay cuatro sospechosos que se encargan de la coordinación, recolección, almacenamiento y distribución de droga en grandes cantidades. La Operación Cazador 2 que ejecuta la policía en Patuca, Olancho y Atlántico.